Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro y Mover, bienvenidos a Far Cry New Dawn, aquí seguimos con nuestra abuelita francotiradora, con gente a tiro por lo que veo, así que abuelita a dar caña. Vale, viene una entrega que no sé si por un casual no lo vas a soltar por aquí o algo, ¿no? Oye, Jovar, bueno abuelita prepárate porque van a venir. Nada, muchísimas gracias gente por pasaros un día más, vamos a hacer lo que decíamos ayer, en principio nada, ver este juego que tenemos aquí en medio sin explorar, saquear este par de sitios y luego nos vamos a un puesto, al sitio este que yo no recuerdo, que no lo sé, realmente lo llevo diciendo desde el principio y no... No recuerdo qué había aquí, en el Far Cry 5, si es que había algo y yo no me acuerdo. No sé, porque no es donde estaba, no, no, la estatua estaba por aquí, la estatua estaba aquí. Aquí, no lo sé, no recuerdo nada. No lo sé, la verdad es que no lo sé, tendría que ver mi propia partida para ver qué pasa, saber qué había. A ver, vamos, que vienen... bueno, no los necesito, pero bueno, son suministros que ya que caen tú, voy a pillarlos y aparte, bueno, me viene bien para que cuando... Jovar, para cuando se acerquen los malos malosos, que ya están aquí, la yaya... Les dé caña conmigo. Que parece que no, pero la yaya, claro, es una máquina de matar, eh, ya llevaba... creo que ya llevábamos desde ayer 9 o algo así. Hombre, tú deberías matar a alguno también, eh. Pues vienen todos como... parece esto un... Battle Royale, tú, de toda la gente que viene a por el... Uh, vale, pensé que sí me iba a poner... Bueno, bueno, ya, ya. Pensé que sí me iba a poner tonto el de nivel 3. Pero vale, un buen francoteirazo a la cabeza y listo. Eh, no, no, del oso pasando. Eh, ya, ya, venga, ven. Vamos a pillar esto. Vamos. A ver. Espérate. Espérate que voy. Ya está. Ya está, ya está, ya está. ¿Estás bien? Sí, mira. Pillamos la torreta esta y ya voy con un arma... Aunque lo único que tengo de nivel 2 es la sierra, el lanzasierras. Pero bueno, con esto ya tenemos un arma de verdad. Voy a poner musiquilla. Con copyright, pero de la que me gusta. Ah, Dios, que se monta. Venga, dale caña, abuela. Bueno, pues entonces vamos a tener, creo que a... A Timber de vuelta muy pronto. Voy a atropellarte. Y estaría guay. No, tío, no, no. No hay manera, eh. Digo, de esta lo reventé, pero no. No, pero la yaya no le... Ah, iba a decir. La yaya no le dispara. Bueno, en serio, tú. Vale, sí, lo ha matado. Voy a saquearlo. Pero que lo he dicho, que yo creo que la yaya en breve va a cumplir su objetivo de desafío. Y entonces, nada. Vale, entiendo que es un diálogo concreto por que vaya en coche, ¿no? Por llevarla ahí atrás en coche. Que eso, que en breve tendremos de nuevo a Timber con nosotros, que oye, con el rollo de marcar gente y cosas, pues ya os digo que es el personaje que más me gusta. Bueno, a ver, ¿hay alguien por aquí? Quiero dejarlo relativamente cerca de algo parecido a una carretera. Porque, madre de Dios. Bien disparado, abuela. Vale, viene... O sea, aquí estos que gritan son malos malosos. No, no, parece gente normal y corriente. Vale, no he dicho nada. Dale caña. Vale, parece que nuestra colega ya ha conseguido matar a 15. Creo. Sí. Ahí está. Iba a decirme... ¿Me suena este sitio? Bueno, claro, todos los sitios me suenan, pero en fin. Vale, pues nada. Si antes lo digo, no dio tiempo a hacer mucho más. No voy a completarla, al menos por ahora. Porque quiero que vuelva a Timber. Que Timber aquí aparte me va a ayudar a buscar lo que sea que tengo que encontrar. Vale, aquí dentro hay algo. ¡Nota! Hola, hermana. ¿Me ayudas a buscar la llave para esto? La tenía en el bolsillo trasero. Me di un costalazo montando la tirolina. Y se me engancharon los pantalones en ese árbol. Bueno, también lo que puedo hacer es... Forzar. Hola, Timber. Yo también me alegro de que estés por aquí de nuevo. Dos de cuatro. Cresta del empollón. Vale, ahí está. Más titanio. Ah, no. Vale. Aquí estaba todo lo que había que pillar. Una serpiente por ahí. ¿Qué pasando? Timber que se viene conmigo. Vale, pues entonces nada. Vamos a hacer el registro súper rápido. Vamos al coche, colega. Porque nos vamos... A este sitio y luego nos vamos al puesto. Ok. Tú no vas a pillar la torreta, ¿no? Cuidado. Ah, vale. No había... Es que es lo que os digo. Con estos coches no veo bien... A ver, estaría guay por la carretera. Lo sé. Pero que no veo bien... Bueno, vale. Creo que ahora ya... Sí. Sí. Si Timber tiene cara de... Me da que de esta no salimos. A ver. ¿Puedo hacer un poco de magia? No, ¿verdad? Rollo... Ay, no, no quería hacer eso. Que no sé si me va a dejar... Creo que no, ¿no? Que hemos perdido el vehículo ya del todo. Bueno, Timber está muy cómodo dentro. No, no me deja... No me deja sacarlo de aquí, vale. Bueno, pues nada. Pues a pata. Vámonos, Timber, de paseo. Que eso, que los coches estos... Los coches estos de los saqueadores... No sé, la parte de adelante la tienen de tal manera... Que aparte de que voy por donde no debería... Eh, no veo, no veo bien. Hola, chica de siempre. Oh, vale. Sí. Lo de agua, me acuerdo. La planta depuradora, la recuerdo. Vale, darme un segundo, gente. Que aparte de que espero que Timber pueda salir del vehículo este... Eh, voy a poner lo de los subtítulos. Que no me di cuenta hoy de hacerlo y... Como no, se activa, como siempre. Pues nada, yo sigo de camino. Pero me da a mí que Timber, el pobre, se ha quedado... Atrapado en el coche. Y no sé si va a ser un maravilloso bug de que de ahí no va a salir. Entiendo que el tunelito ese no es nada... ¿Qué eres tú? Es un toro, ¿verdad? Pues el toro este... Me gustaría... Bueno, pero es que da igual. Con ese pedazo de nivel no voy a poder cazarlo, así que... Ya, nada. Lo de cazar bichos cuando tenga etanol suficiente para subir de nivel. Eh... Vale, lo que no sé... No sé qué haré. Eh... Espérate, ¿puedo...? Vale, un segundo. Voy a probar a quitarle de la lista. Esperar a que se recargue y traerlo. De nuevo, porque lo he dicho, creo que se ha quedado bugueado allí. No hay Dios que lo tal. No me ataques, no me ataques. No me ataques. Que no me ataques. Que avise. Yo no quería. No sé si habrá algún personaje que te mande lo típico de tráeme... Jolín, es que... Algún personaje que te mande rollo cázame o tráeme pieles de animal de no sé qué nivel y tal. Igual sí, no sé. Es que con este nivel es una tontería hacer lo que estoy haciendo. Debería traer, por cierto, ya que estoy... Mientras tanto... A ver si se viene el padre. Me echa una mano. Bueno, no es que no le doy ni una... O sea, no le doy ni un tiro. Pero digo, con la escopeta del padre a lo mejor, tío... Yo qué sé. Bueno, o que lo atropelles con el... Bueno, con el CDK complicado. A ver si tú puedes pegarle un... Vale, no. No le puedes pegar nada porque se larga. Nada, nada. Déjalo. Que se larga, nada. Ok, llamemos a Timber de nuevo. Ah, vale. Cuenta como que lo maté al quitarlo o qué. Igual a lo mejor no es que estaba... O sea, igual el bug era que estaba... Como que estaba muerto. Como que hubiera fallecido a lo mejor al explotar el coche, al abandonarlo allí o lo que fuera. Y no me aparecía como tal. Vale, el toro sigue por aquí, pero yo no puedo matarlo. Paso del castigo. A ver. Bueno, 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 bueno. Tranquilidado. Hombre, claro. No te voy a dejar que te largues, lógicamente, amigo. A ver, a moverse por ahí. A ver qué vemos. Mejor no hay... no sé. Por un momento he pensado, digo, que había mucha gente, pero... No, igual no hay tanta gente aquí encerrada, no sé. ¿Dónde tengo al perro, tío? Cuando quieras te vienes. ¿Otra vez te has bugueado? En serio, Timber, para eso no te traigo, eh. Para eso me quedo con la abuela. Bueno, pues nada, tú. Ni Timber, ni Tombor. Jolín. Si es que rebota, sí. Estos son... Colegas, vale. Bueno, pues nada. Hoy tiene el día tonto Timber, nada. Hacer lo que podamos sin él, va. Luego lo... no sé, lo eliminaré y lo volveré a pillar. A ver qué pasa. Vale, tampoco oigo hablar. Entonces, lo que os decía, no sé si hay... Mucha gente, poca gente. A ver, mirando a ver si oía... Tiros, no explosiones. Pero si oía algo, no sé, igual no hay nadie. Y estoy yo aquí, que parece que... Misión imposible esto. Esto no se puede abrir. A ver. Vale, no. Igual el sitio es bastante más tranquilo de lo que yo pensé en un momento. Se ha quedado ahí atrapado con el... En fin. Vale. Bueno, voy a subir arriba a ver si eso... Que veo ahí arriba es... Alguno de los materiales. Sí. Madre, madre, madre. Parece una película es láser esto que te está atacando. Ah, vale. Igual un tío con lanzallamas. Vale. Eso no mola. No. Vale. Vale. O sea, me quieres decir que cuando salto... Vale. Bueno, no me he matado, pero claro. La F también la uso para ataque cuerpo a cuerpo. Y como ahora es la del paracaídas... Me van a pasar... Esto que me acaba de pasar, pues más de una vez. Y de dos, me temo. Vamos a bajar como una persona normal. A ver si moviendo el coche... ¿Estabas solo tú, loco? Voy a decir, a ver si moviendo el coche donde está Timber... O lo atropello o lo libero y se puede mover, tú. Y que me enseñe dónde está lo que me falta. Que para eso te traigo, loco. Bueno, con la ayuda de Timber... Vemos que es bastante más... Sencillo encontrar las cositas. Vale. Y al final sí, era simplemente mover el vehículo y ya está. Bueno, voy a decirle a esta que me diga dónde está el puesto este. Hola. Anda, es tú. Qué raro. Dark Lake. Están sacando los escombros del lago. Podría decirse que controlan esas aguas. No lo aguanto. Deberías hacer algo al respecto. Sí. Debería volver a mirar lo de los subtítulos, por lo que veo. Porque pensé que lo había arreglado, pero obviamente es que no. Vale, el juego, no sé, se está riendo de mí. Con lo de los subtítulos parece. No, no, no. Tranqui, eh. Tranqui, que no te puedo hacer nada. No empieces. Bueno, pues aunque esté Timber no veo, espérate, porque no veo el material que quiero buscar. Bueno, voy a ver si lo encuentro y voy a ver si no me mata el toro. Y a ver si arreglo otra vez lo de los subtítulos. Pues aquí dentro hay algo... A ver, hay algo, pero no es lo que busco. Vale, esa ahí arriba. Eso es lo que me faltaba. Vale, pues pillamos esto. Y yo creo que... Bueno, tengo la camioneta esta con la ametralladora atrás. Para ir hasta el sitio. Pero entiendo que meteré un corte, ¿no? Hasta llegar ahí, sí, porque es un trecho. Y de paso me desviaré un poco para quitar estas manchas oscuras. Vale. Por aquí está todo. Tenemos etanol 145. Y si no recuerdo mal, lo que yo quiero son 150, ¿no? Sí. Porque quiero poder crear yo armas de nivel 2. Vale. Pues nada, nos vemos llegando... Cuando... Los salteadores han tomado una estación de radar... Ah, vale. Vale, claro, claro, claro. Es verdad que tenía la forma de esfera. No me... Vale. No me acordaba qué era eso. Ya está. Ya me acuerdo qué era eso. La estación de radar sí la recuerdo, sí. Ok. Claro, yo estaba pensando en un observatorio y tal, pero no, no, claro. Es la estación de radar de la zona de Young. Eso. Nos vemos llegando aquí. Creo que tengo que cazar alces. Entonces, con un poquito de suerte... Aprovechando el arma montada... Igual puedo cazar los alces que me faltaban del desafío de tal... Vale, sí señor. Mira, pues más puntitos de talento para mí. Creo que no significa nada, ¿no? Porque teníamos 2 y 2, 4... No, voy a esperar. Voy a esperar, voy a esperar. Vale, sigo, sigo, sigo de camino a la ruta, pero claro, con esto me voy parando por ahí y hoy yo lo aprovecho para cargarme algunas cosillas. Vale, ya veo el radar desde aquí. De camino allí yo creo que vamos a parar primero en ese sitio que tengo marcado antes de ir al puesto como tal. Y la verdad es que un gustazo, eh, lo de moverte. O sea, en Far Cry 5 ya lo era. Pero, oye, un gustazo lo de moverse con este pedazo de camioneta. Es rápida, tienes la ametralladora para cazar o lo que toque. Bastante guay. Bueno, a ver, espérate. Con esto lo que pasa es que voy a matar a los de la... Que me conozco. Ah, vale, no. Que van en... Van para adelante. A ver si consigo... Cazarlos. Pensaba que venía hacia mí. A ver si consigo no matar a los pobres que quiero rescatar. A ver, eh... Timber, agacha la cabeza que voy a disparar y probablemente... No, no puedo... No, no puedo disparar. Vale, te saco de la carretera y si no me matas... No tengo... En serio no tengo... Vale. No, no tengo... Tengo que mirarlo. Creo que no tengo... Me rescatas, ¿no, Timber, amigo? Que no tengo... Eh... Botiquines. Ahora mismo hechos. Puede ser. Pues no. No tenía. Vale, pues... Eh... No. No te voy a rescatar, amigo de la furgo. Venga, va. Vamos a registrar este sitio. Bueno, si hay manera de... No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Que pueda subir tranquilamente con la... Vale, no. Es la cueva. Recuerdo de... Froviser. Esta era una... Es verdad. Esta era la cueva del... Del Puma aquel, ¿verdad? Froviser era el nombre del Puma. ¿Os acordáis que era en honor al Puma ese que se había zampado? Creo, ¿eh? Míralo. Que se había zampado a... Sí. Que se había zampado al... Al Pitcher era del equipo rival. De la ciudad rival o algo así. A ver, ¿qué tenemos? ¿Serpiente? Vale, un pequeño refugio. Mamá no mola. Le dije que si no me daba más comida lo lamentaría, pero ella seguía dejando un plato para ella. Así que he cogido sus cosas y me he escapado al bosque. Ahora que vivo en esta cueva no tendré que volver a compartir nada. También me he llevado su música... Su música, perdón. Te aguantas, mamá. Vale. Bueno. Uy. Ah, bueno, es verdad. Las pinturas estas ya estaban aquí, ¿no? El juego anterior, ¿qué? Pegándote un bañito. Vale, pues vámonos al puesto... Bueno, al radar. Bueno. Bueno, entiendo que esto es colina de Howard. Vale, sí. Nada, marcamos el... El puesto, lo liberamos y listo. Froviser. No me acordaba, tú. Uy. Ah, vale. Digo, había aquí un tal y no me di cuenta. Un vigía. Me cargo el... No me va a dar tiempo, ¿verdad? Bueno, sí, os hago saltar, pero... Os puedo matar, gracias. Hombre, puedo cambiar. Lo que pasa es que el camión ya me parece demasiado exagerado, la verdad. La torreta es la misma, ¿no? La torreta es la misma, ¿no? Lo que pasa es más alta y tal, pero es el mismo rollo, ¿no? Nada, no, no. Prefiero el camión me parece demasiado bestia. Me llevo esto. No... Bueno. A ver si nos podemos acercar. No recuerdo. Recuerdo que había carretera hacia el radar, pero claro, ahora a saber cómo estará esa parte. Patecaremos muchísimo ruido. Y me fastidia esto, tío. Me fastidia. Ya lo tenía mal para mí el Far Cry 5. El rollo de atropellar... O sea, que así, haciendo esto a toda velocidad... No muera, tío. Me parece terrible, la verdad. Bueno, bien es verdad que le he pegado dos meneos y ha muerto, pero... Yo creo que al primero ya sería suficiente. Venga, subimos un poco por la carretera y nos bajamos antes de llegar, va. Ah, que este era un civil. Mira, los civiles sí los mata la primera. O sea, os juro que pensé que era de los salteadores. Bueno, hay más carretera de la que yo pensé que quedaría, la verdad. Vale, vamos a ir dejándolo... Vamos a ir dejándolo por aquí. Me gustaría no llamar la atención de los del puesto, pero... Igual va a ser imposible no hacerlo. Vamos. Y la cúpula era tan grande, tío. Del radar, no me acuerdo. No, verdad, no era tan... No era esto, no era... Algo tan enorme, era una cúpulilla más pequeña, creo, ¿no? Mira que no hace tanto que lo jugué, pero no me acuerdo muy bien. Vale, puedo subir la antena. Vete... Vale, no, claro, es que desde aquí no tengo... Bueno, sí. Vale, vale, vete por ahí. Si no me ven subiendo. Bueno, no tengo francotirador, tampoco tiene mucho sentido subir, la verdad. Porque no va a haber... O va a haber tirolina... Ah, vale, es que hay tirolinas desde arriba, ok. Vale, ahí dentro. Uy, tienen un pequeño... Voy a decir, un pequeño huerto, incluso. Vale, veo una alarma... Tampoco hay tantísima gente. Vale, esto es que me lleva... ¿Dónde? ¿Al maldito medio? No, 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 no. Vale, ahí tienes la caída... Que parecía que no, pero luego sí. Y el maravilloso paracaídas, que en vez de usar un paracaídas... Puñetazo. Miraré de nuevo los controles, a ver, porque... Yo... Vamos, creo que no hay opción de hacer nada. Directamente han cambiado los controles. No entiendo muy bien el por qué. El por qué han puesto... Gracias, Timber. ¿Por qué han puesto que la F sea el... El paracaídas? No sé, bueno. Pero lo dicho, me voy a caer muchas veces así. Pues claro, le doy rápidamente a la F... Y no, no, tienes que esperar a que te dé el mensaje de que puedes activar el paracaídas. Buf, mucha tropa. Bueno, es que tirar del... Tirar el lanzasierras tampoco me mola la idea. No, hombre, no. A ver si al menos consigo... Quitarle la alarma. Quitarles la alarma y que... ¿Quién me... ¿Quién me ha visto, loco? No, no es por mí, ¿no? Es porque alguien ha montado un jaleo, un animal o algo así. Vale, sí, cuidado con no sé qué. No sé con qué leches están pegando, pero vamos. Será una mofeta de estas terribles. Vale, a ver si llego hasta la alarma. Buf, demasiada gente. El junto a la alarma. Súbete para allá, sí, sí. Vale. Venga. Lo que sí me mola es... Guau, qué dolor. Los tropocientos modos que hay de... De... De cargarse al personal. Con eliminaciones, tío. Vale, quitamos esto. Ahora van a ver cadáveres. Se van a poner nerviosos. Vaya, hombre. Ah, vale. Uf, del rebote le ha dado. Menos mal. Ta-ta-ta-ta-tam. Tú te quedas ahí. No, no. Jobar. Escalinas por todas partes. Tú, socorro. ¿Están juntos estos? No me atrevo. Y aquí lo mismo. No me atrevo. Vale. Venga, va. A ver si este... Quedan dos. A ver si lo consigo hacer... Bien, por favor. Vale, era de nivel dos. Menos mal que la sierra esta... Que el lanzasierras es de nivel dos también. Si no, ya hubiese metido la pata justo al final otra vez. Vale, aquí te puedo matar. Así. Y lo hacemos. Perfecto. Ni alarmas... Ni que me hayan visto, creo. No sé. La alarma aquella fue por un bicho, ¿no? Conclusión. Etanol de sobra para poder fabricar armas. Así que en cuanto pueda... Me vuelvo a casa a fabricar armas. O no sé si lo puedo hacer desde los puestos. Y entonces empezamos una nueva lista de desafíos con armas de nivel dos. Vale, 50 de etanol que lo necesito. Perfecto. A las buenas. ¿Qué me cuentas? Irving Smalls. Vale, me parece que recluta gente para los salteadores y ofrece ir a un club de lucha. Veremos. No sé muy bien qué haremos si este lugar se va al traste. Solo podemos imaginarnos cómo funciona y hacer algunos arreglos. Pero construir una emisora de radio desde cero... Todavía no hemos encontrado a nadie que sepa hacer eso. De todas formas, eso ya sería mucho pedir. Demasiado. A ver si aparece alguien lo bastante listo. Alguien como Thomas Rush. Y su gente. Aunque bueno, la mayoría palmaron en el tren. Pero la idea es esa, ¿no? Reconstruir con gente lista. Oh. Es que aparte, este temazo... Este temazo, aparte de ser un temazo, obviamente... Eh, me recuerda un montón a Mafia 3. Porque es el de la intro de Mafia 3. Y es una de las canciones que sonaba en Mafia 3. Que también era una época. Era un juego que se desarrollaba en una época en la que la musiquita... Joder, daba para pillar coche y conducir sin parar, tú. Eso sí, el copyright. Buah. Bueno, es que esta serie entera va a tener copyright. Con los musicotes que me estoy poniendo. En fin, no pasa nada. Eh, voy a mirar lo de las armas, gente. A ver si puedo. Vale, esto no. Que esto es lo de pillar el... No, no. Lo de volver a... Pillar el material, ¿no? El etanol y volver a... A hacer el sitio. Habrá que verlos. Pero puede que sí, ¿no? Que la idea de ellos sea acabar con toda tecnología y todas las armas y tal. Volver atrás. Bueno, empezar de cero, que casi casi era lo que quería, ¿no? Yo sé. Claro, con su... Ejército de esclavos, claro. Eso sí. Esclavos drogadas. Así también empiezo yo un nuevo mundo. Vale, quería pillar... Titanio o... Ejército de esclavos. Sí. Igual lo que hago es me pego un viaje rápido. Bueno, lo que pasa es que no puedo viajar rápido a los sitios. Pero igual aún así me voy y me fabrico armas en casa, ¿eh? Si no puedo aquí... Y ya me vengo hasta la zona norte de nuevo, pillo un coche, lo que sea. O me vengo caminando, no me importa. Vale, aquí por cierto... Esto es un poquito más alante, ¿no? O es aquí. No, es un poquito más allá. Vale, vale, vale. La tienda. Darme un segundo. Esto es lo que quiero ver. La tienda. Cierto, cierto. Está donde la radio. Bueno, pues ya me veis. Ya tenemos pistolitas, armas de nivel 2. Pistolita con silenciador. Tenemos el tirachinas, que lo llevo, lo he sustituido por el matasierras. ¿El matasierras? El lanzasierras. Para cumplir su objetivo de matar, no sé cuántos son, con el tirachinas. También de arma de sigilo. Tenemos un rifle de asalto ya parecido a una K. No sé cómo se utilizará, la verdad. ¿Puedo utilizarlo? Vale, con el ataque cuerpo a cuerpo. Con la bayoneta esta de destornillador. Y tenemos como una K, ¿no? De rifle de asalto. También nivel 2. Francotirador. Aún no con sigilo. Vale, será en el siguiente nivel. Pero este ya con doble zoom. Y vale, lo probaremos. También hay que matar gente con él. Y ya está. Bueno, y es verdad. Hay que matar gente cuerpo a cuerpo con este de nivel 2. Que tampoco lo estoy haciendo. Y tengo que hacerlo. Así que, bueno. Todas las armas con las que llevo ahora mismo son para matar mucha gente. Vamos a por esto. Y creo que el siguiente sitio. Donde vamos a ir es otro puesto. Que tenemos relativamente cerca. Relativamente un poco más hacia el norte, creo. Ahora lo miraremos. Así que, vale. Ya voy con armas guapas, guapas. Lo que no he mirado, la verdad, es cuánto costaba el nivel 3 ya de armas. Ya debe ser bastante etanol. Pero bueno, poco a poco. Y a ver qué tal funciona esto. Que yo creo... He visto que, por ejemplo, la pistola de nivel 3. O varias. Hay varios modelos, eh. Tipos de revólver, pistola y demás. Pero la de nivel 3. Creo que no le puedes poner o quitar el silenciador. Sino que ya viene equipada o no con ello. Y creo que no lo trae, la verdad. Vale, estamos... En donde quiero estar. No parece que haya nadie. Parece que pasaron por aquí los saqueadores y hicieron limpieza. Colina de Howard. Hay algo dentro. Oye, tú. Tú deberías pillarte, creo. Creo que no he cazado ningún pajarraco todavía. O no, o varios, no sé. Bueno, yo por si acaso, ya que he tenido a tiro un pajarraco... Ah, por él. ¿Se podía entrar aquí? ¿Tú qué dices, Timber? ¿Se puede entrar o qué? Bueno, claro, con los cadáveres vienen. Pues dame un segundo que lo confirme. Porque, oye, aprovechando que con los cadáveres vienen, igual... Que no recuerdo. A ver, osos, toros, pumas, patos, que no es el caso. Águilas, que no es el caso. Esto deben ser buitres, ¿no? Y luego ya pasa a los monstruosos. Vale, no, no, no es necesario. Vale, pues si no es necesario, nada. Que se queden por aquí. Vale, quiero coger aquello, pero está donde en un... Ah, no. Iba a decir, ¿en un búnker? No. Ah, vale, pues sí que hay búnker. Vamos a ver. Pero bueno, aquí no parece que haya ni música, ni nada que me interese pillar. Otros del Hop County del pasado. Y poco más. Vale, pues nos vamos. Y lo dicho, me parece que hay... Bueno, ahí lo veis en la brújula arriba. Hay otro... Eh... Puesto. La despensa. Uh, qué mal suena eso, ¿no? Los salteadores han tomado una granja improvisada. Vamos para allá, ¿no? ¿O qué? Sí, venga, va. Vamos para allá y luego me voy hacia aquí, a esta zona. Aquí tenemos hombre a Horacio. Para pillarlo y sustituirlo un ratillo. Y yo creo que esta parte no voy a ir. Voy a tirar ya hacia el norte. Hacia la misión. Pero bueno, hoy no creo que lleguemos, eh. Ni mucho menos. Hay mucho que explorar antes. ¿Qué era eso, tío? No sé, he oído... No sé qué era, vamos. No sé, un animalejo muy raro. Ah, vale. Es un mini laguito. Pues tengo que acordarme que tengo después de la pistola el tirachinas, tú. Claro, el tirachinas no sé si matará de una pedrada... Probaremos. Lo probaremos como arma de sigilo, a ver. A ver, lo voy a probar con estos. Mejor que jugármela en... Ah, vale, que tiro un perro. Mejor que jugármela en el puesto, prefiero... No. Para distraer, sí. Pero para matar, no, ¿no? ¿O qué? Hace como muy poquito daño, ¿no? A esto. Obviamente. Buah, chaval. Hace nada de daño. Bueno, es que parece que la pistola tampoco mata. Vale. Pues igual el desafío de matar gente con el tirachinas va a estar complicado. A no ser que sea gente... Bueno, claro, si es gente de nivel 1, igual sí. Claro, porque es un arma superior, ¿no? A lo mejor ahí sí, porque le hago más daño. Ya veremos. Por ahora, pistola. Tú eres de... Tú eres de nivel 1. Podría haber probado. Vale, el sitio parece bastante grandote, ¿no? Vamos, por ahí, a ver qué ves. Aquí no me la juego. Aquí vemos con esto. Modo vieja escuela, tú. Primero voy como un tiro hacia la... Alarma, pero vale. Veo que está... En el maldito medio. A ver si puedo subir arriba sin que me vea. Vale. Buah, esto, esto... No sabéis lo que esperaba... Con cuántas ganas esperaba hacer esto otra vez. No, 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 no. No ataques a nadie, tranquilo. Muévete por ahí solo. No, 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 no. Vaya hambre. Perdón por romper el cristal. No os alertéis. Que no ha sido nada. Que no ha sido nada. No, 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 no. Vale, ¿por dónde va a subir este loco? Por aquí. Vale. Rezar para que esto funcione. Lo pueda matar eliminándolo. La verdad. Viene el solo, ¿no? Sí. Vale, silencio. Ok. Vaya, hombre. No, no ha dicho nada. No ha dicho nada. Vale. Vale, vale. Es que he empezado la música y ya digo. Si no le ha dado tiempo ni a gritar, hombre. Ok, ok. Perfecto. Una llave y un texto. Diario de un superviviente. Después de la caída, la comida tenía una pinta atroz. Todas las malditas plantas de este planeta brillaban. Estaban verrugosas y sabían como si Satán se hubiese meado encima. Al menos ya soy capaz de tragar cualquier cosa después de tirarme años comiendo esa porquería. La madre naturaleza se ha quedado bien a gusto. La venganza, ¿no? De la madre gaya. Bueno, me acabo de librar por los pelos, ¿eh? De que no suene aquí la alarma como si no hubiera un mañana. Sienta bien volver a las andadas. Sí, tienes razón. Sienta bien hacer esto otra vez. Por favor, qué gusto. Vale. Te toca, colega. El desafío no sé cuántos serán. Siempre lo dudo. Serán 15 enemigos a matar con cada arma, digo. Por ahí, ¿no? Uy, 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 uy. No me vas a fastidiar tú ahora. Le hago... Uf, por los pelos, tú. Creo que no cuenta como que no me han detectado. No lo sé. Así, amigos míos, da gusto jugar a esto. Al menos para mí. Vale. Al final no sé si lo haré, pero igual con armas así en sigilo y tal, igual si me pego una ronda de intentar hacer los puestos siempre... O sea, luego, ¿no? Más de una vez y tal. Ver, veremos. Eh... Vale, a ver. Al cotilleo. Unos guantes que yo por ahora pasando. Nota de los salteadores. ¿Qué pasa, tontos del culo? ¿Creéis lo que hay en el almacén? Pues adivinad quién tiene la llave. Yo no, por supuesto. El jefe se la llevó a la sala de descanso del almacén principal, donde está la cerveza y tal. Y adivinad quién tiene prohibido entrar en él. El Menda. Porque me mandó a cascarme la otra parte. La vida es una mierda, colegis. Pues, colegi... Tengo la llave, así que... Mira, otro desafío completado por liberar varios puestos, entiendo que es. Vale, esto está. Esto está. ¿Cómo vamos de talentos? Cinco que me valen para... Ninguno de estos, que son los que quiero. Así que... Fuera. Eso, bueno, cuando tengamos seis, pillar estos dos. Así que por ahora, ahorramos. El mundo es raro. Vale, aquí arriba no se puede entrar. ¿Qué está haciendo esta, tú? Aquel está intentando ahí construir algo, mover algo, una palanca o algo así. Otra notita. Llevo trabajando en esta tienda desde que era un erial y me enorgullece lo que hemos conseguido en ella. Este es el fruto de nuestro trabajo. Cultivamos comida con amor y sudor, como debe ser. Cuando miro este lugar, siento que la caída es cosa del pasado. A partir de ahora nos llenaremos de la panza y disfrutaremos de la buena vida. O de una buena vida. Eso, o vienen unos salteadores de la otra parte del país a robártelo todo. Es una opción. La verdad es que el sitio, como siempre, no está mal. Vale. Sí. Esto eran antiguas plantaciones de gozo. Aquí no me había yo colado. No. Vale, pues... Más o menos. Creo que está. Así que contadme. Con un bebé. Vale, de Sharky me acuerdo porque era el tío de los animales. Pero con un bebé. Y sé que habíamos oído hablar de él ya y lo habíamos visto en el mapa y tal. Pero... Con un bebé. Ahora mismo no caigo. ¿Quién puede ser? ¿O qué puede ser? Pero... ¿Te puedo ayudar o algo? Te veo aquí... No me siento segura desde el ataque a Prosperity. Y estoy reventada por no poder dormir. Ayúdanos a solucionar esto. Vale, no. Simplemente es... Una escena que tienes que ver y tal y ya está. Porque se la ve ahí intentando abrir y punto. Espero que no la podemos ayudar. Vale. No hay nadie más con ganas de mandarme nada más. No voy a pasar nada en la tienda. Pues otro sitio libre. Lo dicho. Nos vamos... Eh, foto. Foto que casi se me escapa. Vamos a la foto. Y luego hacia el oeste. Ah, por el escondite. Aquello es la luna, ¿no? Entiendo. Aquella rayita que hay allí. Sí. A ver, ¿qué tenemos? Foto al canto. Cuéntame, Tracy. Ver este sitio tras la caída fue lo más duro. Toda esa vida, toda esa comida y vegetación. Toda la capacidad de la tierra de alimentarnos extinguida. Lo dábamos todo por hecho. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Si eso es manzano... Ah, y la zona de los manzanos. Ya me acuerdo. Si esos manzanos ya no verán otro verano, ¿cómo vamos a lograrlo nosotros? No puedo ni imaginarme que no vuelva a crecer nada aquí. Yo solo veo cenizas y polvo. La zona de los manzanos, tío. Qué tiempos. Claro, 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 claro. Mira, si antes lo digo, ahora tenemos seis. Pues mira, con seis de talentos pillo estas dos de abajo, ¿no? Tres y tres y me las quito ya de en medio. Vale, bueno, a ver, esto está sumamente al lado, así que vamos para allá. ¿A que sí, Timber? Vámonos, de paseíto a nocturno, va. Madre dios, Timber, vaya máquina de matar. Me da a mí que lo de matar gente con el tirachinas... Igual termino pasando de hacerlo, ¿eh? Aparte no sé si vale matar cualquier cosa. Antigua granja Fang. Mira, hay un perrito con el que poder charlar, Timber, si te apetece. Me da miedo dormirme aquí. Tú cálmate, nos arreglaremos. Hola. Como siempre, tenéis buena casa. Tienes que ayudarnos a matar a esos salteadores. En ello estoy, señora. En ello estoy. Granja vista... No necesito suministros, ni mucho menos, pero bueno, saquemos, ya que estamos. Pues sí. Vale, no. Digo, ¿puedo hacer esa locura que acabo de hacer y que salga bien? Sí, pero no a medias. Buenas noches. Es lo que nos hicieron los serenistas. Notita. Creo que... Yo creo que en Far Cry 5 hubo muchas notitas de estas que no vi. Pero aquí puede ser que haya siempre una notita en todos los lugares. Porque tiene pinta que sí. Que para mí la leche, ¿eh? Porque así otro incentivo más para que lo vea todo, pero... Aquí creo que casi todos los sitios o todos los sitios tienen una. Cielo, sé que los salteadores están prácticamente a tiro de piedra, pero no creo que vengan por nosotros. Están demasiado liados peleándose entre ellos en ese foso de lucha. Y si todavía no han intentado apoderarse de este lugar por las huertas, dudo que lo hagan en el futuro. Dicho esto, voy a Prosperity para ver si les sobra algún arma. Nunca está de más prepararse. Hemos oído varias veces lo de ese foso de lucha, que bueno, lo veremos, ¿no? No sé muy bien. Bueno, recuerdo ver un sitio, pero era muy al sur. Era por aquí, ¿no? Que parecía como un estadio. Bueno, un estadio no. Claro, esto es más un circuito parece, de carreras o algo así. Estaba pensando en este sitio, pero bueno, seguramente que esté por aquí. En algún lugar. Ya lo veremos, vamos. El lugar este del club de lucha. Vale, lo dicho. Nos vamos al oeste. Hacia el... Era una cueva esto de rescatadores en apuros, me acuerdo. Que nos lo comentó. Oiga, señora vaca o lo que sea. La voy a matar. Por cierto, acabo de estrenar mi francotirador. Vale, con un nivel 3 va a estar complicado. Sobre todo si no le doy. ¡Joder! Si no le doy nada. Eso me ha hecho mal a cabeza. Bueno, tío. Gracias, por favor. Siempre os cubríis detrás del árbol, ¿eh? No sois idiotas. Bueno, bueno. Ahí le acabo de dar dos veces le acabo de dar. Perdón, le acabo de quitar el pasam... No, no. No le acabo de quitar el pasamontañas, ¿cierto? ¿Puedo irme? Gracias. Uh, no. Me quedaba sin ver esto, loco. Bueno, sé que pedí ayuda, no sé por qué era. Creo que no había nada más, ¿no? Vale, simplemente mucho suministro. Vale, voy hacia el oeste. Si pasa algo por en medio nos vemos. Si no, pues llegando... Oh, oh. Llegando al... Llegando al lugar de la cueva esta del escondite. Bueno, parece que Timber se... Las arregla solo. Lo dicho, nos vemos en un kilómetro. Ok, vale, 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 vale. Si le doy en la cabeza, sí que parece que hay muerte con... Con tirachinas, ok. Lección aprendida. Sigo de exploración, gente. Bueno, por aquí os puedo enseñar un poquito que el otro día no pude. De cómo es la zona radioactiva sin que te dé el aviso todavía, ¿no? Estoy cerquita de que me dé el aviso de que estoy en zona radioactiva. Pero sin que me dé el aviso se ve bastante guay. Entiendo que en YouTube te hará vergüenza ajena. Pero mola bastante, la verdad. Da mal rollito. Pero es muy rollo yermo de Fallout, lógicamente. Vale, ver no se ve nada. Desde aquí arriba. Estamos aquí arriba. Que claro, la vez que vine en Far Cry 5 aquí, o por esta zona, o por estos picos, creo que era más arriba, ¿no? Creo que era por esta zona. Claro, se veía todo a la zona norte. Pero aquí no. Aquí está todo, que no se ve nada. Y lo que quiero hacer, que probablemente sea mi muerte segura, es pegar un salto desde aquí, como lo veis. Vale, traje aéreo, por favor. Gracias. Se ve, sigue viendo muy bonito, la verdad. Vale, antes de tirarme, quiero confirmar una cosa. O sea, antes de tirarme hasta abajo del todo. Quiero confirmar una cosa. Que es que me temo que, claro, que volando va a ser como en Far Cry 5. Que no te lo cuenta, como que has pasado por ahí. Entonces, para no tener que volver a subir, voy a bajar a pata. Bueno, Timber, claro, Timber está en su casa. Y estaba pensando si hoy me daba tiempo a llegar hasta Horacio. Pero no, Horacio lo voy a dejar para mañana. Porque me conozco y eso. Me he puesto a explorar y a dar vueltecitas por ahí. Y no me va a dar tiempo a llegar. Vale, hay un cadáver, un poco de material. Pero nosotros vamos a este escondite, que era de una cueva. Bueno, igual es subiendo por el gancho, ahora que lo pienso. ¿No? A ver. Nota del rescatador. Brian llamó por radio y dijo que se ha caído en un socavón que hay en lo alto de la cascada. Parecía herido. Quizás el cadáver que hemos visto ahora bajando. No era plan de esperarte, así que nos adelantamos unos cuantos. Síguenos el rastro y trepa por los riscos. Estas cuevas se inundan a la mínima, así que seguramente te toque nadar. Entra y date prisa. Brian cuenta con que le ayudemos cuanto antes. Vale. Vamos a hacer esto para despedirnos ya por hoy. Pero bueno, nos va a llevar un ratillo, yo creo. A ver. Aparte hay que entrar en la cueva y demás, a ver cómo es esto de grande. Y entonces mañana lo que hacemos es empezar con la... Con el rollo de... Bueno, rescatar o encontrar a Horacio, que no sé muy bien... ¿Qué pasará? Supongo que lo tendrán los salteadores en una jaula o algo así. Ya veremos. Bueno, voy a quitarme las almas que tampoco ahora mismo no las quiero para nada. Vale, en este de aquí era donde estaba el cadáver. No, debe ser en el de arriba del top. O ya lo pasé, no sé. Ah, no, ya lo pasé. Vale, acabo de ver la caja. Era más abajo. Misery Falls. Bueno, no es el mejor nombrecillo, pero ok. Un oso. Un oso... Dos osos... Dos osos. Hombre, osos debería... Uy. Debería intentar pillar un oso, pero es que son de nivel 3, tú. A ver. Es que no le hago nada. Luego, no hay cuando se vaya a alargar. Entiendo que el rifle tampoco, ¿no? No voy a tener munición suficiente, creo. Y usar explosivos y demás no creo que sea una opción. Porque... Me quemaría la carne y no serviría. Bueno, igual ahí lo tiene atrapado Timber y podemos. Vale. Creo que con uno... A ver, bueno. Si se quedan los dos, lo hago con los dos. Pero creo que con uno me vale. A ver, espera un segundo. Para no tirar toda la munición a la basura. Necesitaba más piel de oso. Es más, necesito piel de oso. O igual me lo estoy inventando. Pumas... Ah, vale. Osos pardos, tú. Que no es esto, ¿verdad? Claro. No. No sé qué es esto. ¿Esto es un oso pardo? A ver. El mapa dice algo de zona... No. Es que no sé la piel que acabo de coger porque no lo he mirado, la verdad. Bueno, nada. Voy a... Dios. Si deja de moverse, o cuando pueda, voy a intentar matar a este oso y a ver qué piel tiene, tú. Y ya nos metemos en la cueva. Vale, no. Era oso negro. Pues me he quedado aquí... Me he gastado toda la munición del mundo para algo que no hacía falta cargarme. Pero vale. Vale, la zona de salida, que es un bonito salto aéreo, con muy buenas vistas, la verdad. Vale, vamos abajo. Encuentra el escondite. Al buceo. Timber, espera afuera, amigo. Estoy intentando recordar. Supongo que en esta cueva ya entramos, ¿no? No me acuerdo en el Far Cry 5, la verdad. Pero imagino que sí, que sería otra cosa. Nota del campamento. Todavía queda un largo trecho. Este entramado de cuevas es más grande de lo que pensábamos y para colmo está inundado y es inestable. Brian parecía estar peor la última vez que llamó. Perdemos demasiado tiempo al poner más enganches para adentrarnos. Ya, bueno, pero claro. Los rescatadores no van con cuidado a ver quién rescata a los rescatadores. Bueno, yo. Bueno, nadie, porque van a estar muertos, pero en fin. Vale. Un poco de balanceo. Hola. ¿Puedo balancearme? ¿Puedo balancearme? Bueno, no lo sé. No sé si visite estas cuevas, porque la verdad es que esta cueva, al menos aquí ahora, me está molando bastante. Es bastante chulo. Es bastante chula. Sí, señor. Vale. No. Eso no era lo que quería hacer, obviamente. ¿Me puedo colgar desde aquí? Y me ahorro hacer el tarzán un poco. Yo creo que se balancea más lento, eh. Me da la sensación que se balancea más lento. O sea, no sé. Como más pesado que el juego anterior. Ahí va. Vale, qué susto, tú. Como... Vale. Pero no se me caiga un cochecito de estos aquí encima de mí. Maravilloso todo. Vale. Subirse ahí es nota. Nota del rescatador. Parece que estos años otros coches tuvieron la mala suerte de irse por el sumidero. Literalmente. Hemos conseguido soltar los frenos de algunos para colocarlos donde podamos saltar a la siguiente cueva. La radio de Brian se ha apagado. Espero que no sea demasiado tarde. Ah, vale. Claro. Claro. Necesito empujar ese coche para poder llegar. Básicamente, ¿no? ¿Puedo...? ¿Puedo? Me dejas subirme y empujar un poco. ¿Tengo que conducir yo para que te estrelles? Vale, loco. Vale, vale, vale. Es esto tuyo pegándome para intentar mover el coche a patadas o conduciendo. Y era aquí. Ok. Vale, tú. Tiene... Vale, tiene... Sí, tiene bastante sentido, ¿no? La nota parece que no engañaba a nadie, pero yo... Sí, sí. Yo aquí como un idiota probando a hacer mil cosas. Bueno, aparte que, claro, si hubiese estado yo conduciendo el coche cuando tiraba el coche abajo, igual no salía muy bien parado. Vale, ¿qué tenemos? Vale, aquí está. Ok. Puntos de talentos... Dinerito... Una reproducción... Y una última nota. Nota conmemorativa. Aquí yace Brian, padre y amigo. Te merecías una tumba mejor que esta. Sentimos haberte decepcionado. Descansa en paz. No llegaron a tiempo. A por él. Vale, puntos de talento conseguidos... Reproducción. Vale. Bueno, historia un poco, bastante, muy triste, la verdad. Vale, pues nada, vamos a salir... Y yo creo que va a dar a la cascada... ¿Qué? Vale, iba a decir, ¿quién grita eso? Entiendo a alguien que me ha visto y me ha escuchado... De los que venían a por los suministros de arriba. Quería mirar antes de irme... Que me falta uno aquí. Y tengo miedo de habermelo dejado... ¿Creéis que me lo he dejado dentro? Vale, puede ser... Bueno, voy a ver... Nada, voy a ver si encuentro... Vale, es aquello de allí. Voy a ver si encuentro eso que me falta... Y lo dejamos ya, que yo creo que con Timber podré. Vale, justo. Pues aquí, tú, la bajada esta que no... Pensé que lo había cogido todo cuando me dejé caer. Obviamente, no fue así. Vale, pues nada. Gente, me voy despidiendo. A ver si con mi magia de edición consigo que este capítulo... Que tampoco han pasado tantas cosas interesantes... Pero bueno, yo me he ido a explorar mucho. A ver si lo consigo dejar en un tamaño más o menos razonable. Y mañana vamos a por Horacio. Que está... Mira, justo haremos este salto con traje aéreo. Bueno, para caídas o tal. Iremos a por Horacio. Y seguiremos camino hacia el norte. Tenemos... Mira, tenemos al tal Irving este del que nos han hablado. El que parece que está a intentar reclutar gente y eso. Iré a echarle un vistacillo. A ver, talentos... Nada, ¿no? Con tres... Esto ya cuesta mucho. Vale, pues nada, eso. Ya lo vemos mañana. ¿Qué hacemos? Muchísimas gracias por pasaros, gente. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos.